¡Hola, María! ¡Levanta eso! ¡Oiga! ¡Vámonos! ¡Trocesa! ¡Vámonos! 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 Acá viene Eli. Acá estamos con los chicos, con Santi de Colonia, bienvenido. Muchas gracias. ¡Vamos arriba! Pesca Colonia, síganos en las redes. Santi de pesca así no más. ¿Cómo estamos? Síganos en las redes también. Y acá está Eli. Bueno, bienvenido a todos. Acá está Santi. Ahí está. Vamos a agarrar ahí. Excelente. Ahí está. Acá está Santi. Bienvenido, Santi. ¿Pronto? Acá está Eli. Enzo, ganador del sorteo. Ganador. Allá está la generación de Enzo, Enzo Junior. ¿Pronto para pescar, compañero? Bueno, gente. Las cosas así. Es así. Vamos a aclararlo. Ahí está Santi. El que saque la más grande de la jornada tiene premio sorpresa. ¿Está? El que saque la más grande en peso. ¿Está? Y si en peso igualan las medimos. ¿Está? Arriba de los cuatro las medimos. Está pelado. ¿Está? No en libra la balanza, ¿no? No, no. No, no. ¿Está? Tranquilo. ¿Están pronto entonces? Esa es la consigna entonces. Sí, la consigna hoy es esa. El que saque la más grande en peso, tiene premio sorpresa en la jornada. Y otra cosa que quede grabado. Yo le prometí a Enzo, veníamos charlándole de Paisandú, vino con nosotros en el viaje. Si él pincha una de 7 kilos o para arriba, le regalo el asado. ¿Está? Está grabado. Está grabado. Está grabado eso. Está grabado. Opa, opa. Bueno. Torna. Ahí se fue. Soltó. Están re arisca para atacar. Me parece que usted. Bueno, acá está Santi. Justito prendí la cámara y que le tiró. Está Santi concentrado. Vamos arriba, chicos. Vamos arriba. Acá estamos haciendo spinning con los chicos. Equipo livianito. La sombra. Súper deportivo el equipo Naurice. ¿Está en vivo? Sí, sí, sí. Estamos en vivo. Allá está Eli con los chicos ganadores del sorteo. Acá está Santi. Dale, dale, dale. Está nariscada. Vamos arriba. Tiene que venir, tiene que venir. Hermosa mañana. La verdad es que se puso divino. Y la vamos a buscar. Vamos arriba. Vamos. Se viene. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Más de Brandido. ¡Los vemos! Sonah, Los vemos. Ahí está, Franky. Sí, sí, Franky. Sí, exclamo. Sí, fuera. Sácalo laca. Sacate tu caña. Concentrarte en sacarla, que no salte Bajala, bajala Tranquila, que se canse ¿Está bien la testa? ¡Bajala, bájale! Mejor no, Santi Peleando con la Tornasol ¡Bajala, bájale! ¡Bajala, bájale! ¡Bajala, bájale! ¿Querías saltar? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡La sacamos, la sacamos! ¿La primera en trolling? ¡Eso es lindo! ¡Qué hermoso color! ¡Sí papá! ¡Vamos arriba! ¡Eso nomás! ¡Con fin! ¡Bajala, bájale! ¡Costó y costó y costó! Tuve un Tokay antes que vos ¡Sí! ¡A ver cómo llega! ¡Jale, jale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en la cama! ¡Bajala, bájale! ¡Bajala, bájale! ¡La tengo en el aire! ¡Ah, no! ¡Bajala, bájala! ¡Bajita,fajita! ¡Bajita, bien maquita! ¡Bajo se acaba! ¡Qué manera! ¡No la puedo agotar abajo! ¡Faja que se canse! ¡Faja que se canse! ¡Faja a tujue! ¿Tás bien allá arriba? Lleva el copo y la manda a volar Un poquito más Baja que baja Le va a poder agarrar Cuando vengo levantas Le da la vuelta Le levanta eso Ahí va, dale, mete el copo No es todo tuyo Vámonos No ingrelo No, no, no Mirá el señuelo en la boca entero Ay, era dobleco Vamos la banda, Boricé Qué tararita, loco Qué linda tararita El señuelo, veá El cajelure adentro de la boca, papá Vamos Oh, ja, ja, ja Qué, pero mirá No, qué foto, loco Mirá Qué linda bicha Mirá, loco, enterito, loco Qué divino Qué pescado, loco ¿Ustedes se les escapó uno? ¿Se les escapó uno? Sí, sí Están ahí, vamos arriba Yo estuve en mar de pica Acá estamos con los chicos La gente con la guía Oh, oh, qué torta, loco Mirá eso El señuelo adentro La boca entero, Boricé Bueno, Santi Qué lindo pique Y no solo eso Mirá esa canita Lo que es A spinning Es spinning el Santi acá Y tenemos Tenemos dobleta ya Con los compañeros Están todos acá Están pinchando Otro los Boricés Es linda, es linda Qué buena que está Qué buena que está ¿Lo van a subir aquello? No, mirá qué monstruo Que tienen allá, boludo 3,8, 100 3,80 acá Vámonos ¡Vamooos! Ahora vamos acá con la... ¿Cuándo se han entrado acá? ¡Uy! Mirá lo que es eso No, 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 no Bestia, bestia Viene cansada Viene cansada Viene cansada Acá, vamos ¡Vamooos! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡No, no, no! No te... ¿Vamos con la liberación? ¿Le puedo dar un beso, por favor? No, dale Ah, bueno No me quemes, bueno Ah, mirá Queré que me mate la cosa de esta ¡Jajaja! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué bonito! ¡Vamooos! 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 Porque abajo está lleno de palos Todo acá Todo está acá Está lleno de palos Y sigan tirándole medio para allá Y vayan trayendo con espacio nomás Acá están los chicos Haciendo un poquito de bye Cerrando la jornada Parece que Santi se queda con el premio de vuelta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ah, le ganó! ¡Cópe la cabeza! ¡Taría bueno! ¡Gracias!